Con el Frente Popular, Agrícola Fía del Perú, los héroeanos a marcar el Estado de Estrepa. Hey, amigo, evite un voto conciente, por un partido que lucha por su gente. En estas elecciones vamos a marcar la historia, una historia diferente, fácil entender. Que mucho tiempo ya ha estado pendiente, ¿cómo dice? Marcando el pesadito, justicia encontrarás, basta de mentiras, el pueblo ganará. Marcando el pesadito, justicia encontrarás, basta de mentiras, el pueblo ganará. Un gobierno justo, neto y transparente, que trabaje por su pueblo y por su gente. En estas elecciones vamos, trepapistas, vamos todos juntos a marcar. Por un gobierno justo, neto y transparente, que trabaje por su pueblo y por su gente. En estas elecciones vamos, trepapistas, vamos todos juntos a marcar. ¿Cómo dice? Marcando el pesadito, justicia encontrarás, basta de mentiras. Marcando el pesadito, justicia encontrarás, basta de mentiras, el pueblo ganará. Marcando el pesadito, justicia encontrarás, basta de mentiras, el pueblo ganará. está presente, se siente, se siente, Repac está presente, aquí, allá, Repac ganará, aquí, allá, Repac el pescadito, justicia encontrará, Basta de mentiras, el pueblo ganará, Marcando el pescadito, justicia encontrará, Basta de mentiras, el pueblo ganará, Repa, 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 en contra el cielo, Repa, Repabe está presente, en contra el cielo, Repa, Repa está presente, Repac el pescadito, justicia encontrará, Basta de mentiras, el pueblo ganará, Repac el pescadito, justicia encontrará, Basta de mentiras, el pueblo ganará, Repa, 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 en la costa, el pescadito, en la costa, el pescadito, el pescadito, que dice, Repa, 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 Se siente, se siente, Breva está presente Se siente, se siente, Breva está presente Aquí, allá, Breva ganará Aquí, allá, Breva ganará Con el pescadito, justicia encontrarás Basta de mentiras, el pueblo ganará Marcando el pescadito, justicia encontrarás Basta de mentiras, el pueblo ganará Breva, 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 Breva Se siente, se siente, Breva está presente Se siente, se siente, Breva está presente Aquí, allá, Breva ganará ¡Gracias! ¡Gracias!